¿Se están dando con todo? Ni Urca Marcos y Cintia Clitbo siguen agarradas del chongo y al parecer todo por un hombre. Y es que ambas tienen algo en común, su relación amorosa con el actor Juan Vidal. Y es que Clitbo lloró frente a las cámaras cuando le recordaron su noviazgo tormentoso con el ahora novio de la cubana, diciendo que no puede creer lo que le hizo y dijo. Pero como ese episodio en su vida ya había pasado, lo desecha como la mierda que se va al excusado. ¡Ay, qué fuerte! Y es que muchos creen que Cintia estaba llorando porque Vidal anunció su boda con Ni Urca. ¿Será? Es muy, perdóname, es que esos temas a mí me duelen. No, es algo que yo todavía no puedo, no puedo hablarlo. Qué soledad debo haber tenido para creer todo lo que se me dijo. Yo la c*** la saco de mi vida y se le jala el excusado. Y ese excusado ya se jaló hace mucho. Y esto fue suficiente para que Ni Urca, por supuesto, defendiera a su amorcito y le contestara muy a su estilo que Cintia se está yendo por la cloaca, dando a entender que ella es la reina del escándalo y nadie le gana en sus respuestas. No sin antes dejar en claro que no le creyó absolutamente nada porque hizo una pésima actuación con sus lágrimas. Por eso es que ella se está yendo por la cloaca y por eso es que la audiencia está exponiendo toda su m***a. Y yo no tengo ninguna m***a más que la que suelto por el ocio cuando hablo de m***a como esa. Fue la peor actuación que hizo, no m***a. Con la buena actriz que es, Cintia, parece mentira. Y el que tampoco se quedó callado fue la manzana de la discordia, Juan Vidal, quien asegura que lo único que quiere es que lo dejen tranquilo, pues afirma que Cintia y su ex el rey grupero lo siguen molestando, aun y cuando la actriz puso una orden de restricción en su contra, de la cual le agradece que la cumpla porque lo único que quiere es mantenerse lejos de ella y mejor le recomendó que siga su vida y le ponga más atención a su hija. No sin antes recordarle que tenía un amigo en él, pero que Clipbo se encargó de perderlo al iniciar una campaña de desprestigio en su contra cuando se encontraba en la casa de los famosos, afirmando que siempre quiso pagarle los dólares que esta le reclamaba, pero que se escondía de él para seguir con el escándalo y perjudicarlo. Las amenazas del regrupero hacia mí, de ella hacia mí, entonces yo estoy aquí, saben dónde vivo, porque de hecho han ido a molestar a mi casa, entonces cumplan, cumplan la orden de restricción y déjenme en paz. Sus traumas psicológicos vienen de otra época, yo duré con ella seis meses, pues de que no sería capaz y mira todo lo que ha hecho hasta ahora. Lo que tengas que decir, dilo al juez, dilo al abogado, ya está bueno, estuve meses detrás de ella para poder pagarle su dinero y no lo quería sentar para seguir jugando este juego mediático. Después de todo el merequetengue, Cintia afirma que no estaba llorando por su ex, quien ya anunció que se casará con Niurka y que no crean todo lo que ven y que no se confundan, sino que se le salieron las lágrimas porque estuvo muy poco tiempo en México y que hasta un tráiler le quería chocar en su trayecto al aeropuerto. Hay todo un chisme que si yo lloré, que por el matrimonio de dos personas no gratas para mí, yo lloré porque me dio mucha tristeza pasar tan poco tiempo en México, me dio mucha tristeza no haber podido platicar más tiempo con mi querido rey grupero, me dio mucha tristeza porque mi trayecto al aeropuerto fue lleno de agresiones, quería chocarnos un tráiler a fuerza, vi a la gente muy triste. Negando así que no estaba llorando por el enlace matrimonial de Niurka y Juan Vidal, Cintia aclara el rumor, sin embargo el actor afirmó que esa etapa de su vida ya la dejó atrás y que está concentrado en sus proyectos y en su boda con Niurka, que posiblemente sea una mezcla de cultura México-Cubana, pero mientras tanto tiene mucho trabajo fuera del país a donde llevará a su amorcito a todas partes. ¡Ay qué escándalo!